Como lo mencionábamos en el bloque anterior, los días 16 y 17 de noviembre se va a estar desarrollando en Río Cuarto el tercer encuentro de polos y clúster TICS. Por eso, para hablar de todos los detalles de este evento, hemos invitado a nuestro estudio a Nicolás Llamosas, subsecretario de Tecnología de la Municipalidad de Río Cuarto. Buenas tardes y bienvenido. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias por haber venido. No, por favor. Comentanos de qué se trata este tercer encuentro que es federal, o sea, va a tener una buena convocatoria. Sí, sí, la verdad que es muy importante porque se trata del tercer encuentro federal de clúster y polos tecnológicos y la verdad que es la primera vez que se elige una ciudad que no son las grandes urbes. El primero se realizó en Córdoba Capital, el segundo en La Plata y bueno, esto surge de lo que es el Ministerio de Producción, la Cámara de Software y los clústeres tecnológicos y han definido a Río Cuarto como la sede del tercer encuentro, así que estamos muy contentos por esta convocatoria. ¿Qué temáticas se van a estar debatiendo? ¿Qué oradores van a estar participando? Porque algunos son protagonistas en lo que es respecto a la tecnología. Sí, sí, sí. Nosotros, el encuentro en realidad es un encuentro donde se va a debatir y se van a intercambiar ideas, se va a trabajar con un montón de sectores y de empresas que representan a los clústeres de todo el país, que asisten, más de 30 van a asistir a nuestra ciudad. Bueno, y es intercambio de ideas en donde no solamente el sector productivo privado, sino también acompañado muchas veces del sector educativo, como es el caso de la mesa nuestra que está en la Universidad Nacional y también del Estado, por supuesto. Y en ese sentido, se discuten temas, se habla cada uno de su problemática sectorial, porque no es lo mismo la realidad por ahí de un clúster que se encuentra en el norte del país o en otro tipo de sectores con más acceso por ahí a infraestructura, como puede ser nuestro sector. Distintas problemáticas, bueno, y por supuesto en donde asisten también funcionarios a nivel nacional y provincial, que son aquellos que definen los programas, como por ejemplo los programas que tienen que ver con parques tecnológicos, el cual por ejemplo nosotros estamos trabajando junto al Ministerio de Producción. Y bueno, ahí se establecen las problemáticas, las necesidades, bueno, y en ese ida y vuelta siempre se arman muy buenas charlas y aparte de las disertaciones de gente especializada en nuestro tema, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que, como vos decías, forman parte de esta organización, de estos encuentros, el sector educativo y el sector gubernamental también. Porque nosotros generalmente cuando hablamos de tecnología lo asociamos más bien al sector productivo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que traería para el sector público? Mira, en esto de formar mesas, en lo que siempre uno habla de lo que es el triángulo de sábato, es decir, el sector productivo, el sector de gobierno, el sector educativo, es muy importante porque a partir de estos encuentros, de estas actividades en conjunto, surgen desde el sector educativo probablemente cómo tratar de adaptarse y acomodarse a esta nueva revolución de lo que se le dice del conocimiento. Es decir, adaptar las carreras, las especializaciones, para poder estar preparado y que con esas decisiones de cambio en currícula poder estar en la ola, digamos, de estos nuevos cambios y poder ofrecer una oferta educativa para captar esa necesidad que hoy se marca. Desde el lado del Estado, por supuesto, tratar de articular y facilitar entre lo que es el sector educativo y también facilitarle al sector privado productivo que poder tener iniciativas como articulador, diré yo. Y por supuesto, desde el sector privado productivo, tomar esas experiencias, esas nuevas capacitaciones y poder ser competitivo y poder estar no tanto detrás de estas nuevas economías, sino de subirse la ola también, ¿no? Al respecto, hace tiempo se ha conformado una mesa de trabajo en lo que respecta al Gran Río Cuarto y a los tres sectores que vos mencionás. ¿Cómo vienen trabajando? ¿Cómo ha sido la evolución de esta mesa? Nosotros desde el año 2015, que se formó a través de una sesión de los tres municipios, a finales del año 2015 y en el año 2016 se concretó la firma. Empezamos a trabajar y activamente desde el inicio de nuestra gestión como parte de la mesa sectorial TIC. Bueno, trabajando en programas en conjunto, pero también en programas de cada uno de los programas de cada una de las partes de esa mesa que tienen que ver con, digamos, objetivos en común. Es decir, nosotros sabemos, y en esto de lo que hablábamos recién, que hay necesidades en materia educativa, que hoy muchos de nuestros recursos humanos migran a otras ciudades no tienen mayor oferta en temas de la tecnología. Entonces, la preocupación es desde el ámbito educativo, por supuesto, tratar de retener esos conocimientos para que estén preparados y las empresas de nuestro Gran Río Cuarto puedan tomarlos. Y así lo que decimos, generar ese ecosistema, bueno, donde el Gran Río Cuarto se transforma en un polo de atracción, es decir, de estos recursos. Entonces, creo que trabajando en conjunto siempre es mucho más beneficioso y creo que también en este caso, a nivel nacional o provincial, que se ha definido como el Gran Río Cuarto como sede de este encuentro, es una de las muestras de que lo estamos haciendo bien. Claro. ¿Cómo es la realidad del Gran Río Cuarto hoy en lo que respecta a avances tecnológicos, a este tipo de proyectos? Nosotros en cuestiones de infraestructura y de ubicación geográfica, la verdad que tenemos todas las chances de crecer. Quizás estas acciones deberían haber sido antes en el tiempo de empezar a trabajar en forma articulada. Creo que ninguno de los tres sectores o de las mismas instituciones vinculadas al conocimiento, hay instituciones a nivel provincial y a nivel privado también de cámaras, por sí solo puede lograr, por ahí lo que podemos lograr trabajando juntos. Así que creo que están todas las condiciones. Tenemos infraestructura, tenemos universidad pública, universidades privadas, tenemos empresas, más de 30 empresas que forman parte del clúster y otras que no lo forman, pero también que trabajan muy bien. Así que yo creo que es cuestión de articular, de optimizar esos programas que vienen de la nación, esos recursos para aprovechar, digamos, que no se generen islas, sino que todos empujemos juntos. Y uno de los proyectos ambiciosos que tiene esta mesa de trabajo es la creación de un parque tecnológico industrial. Exactamente. ¿Cómo viene con ese proyecto? Estamos trabajando en ese sentido. Uno de los objetivos, creo que nuestro plan de acción, nuestro master plan, ha sido una serie de acciones a través de, por ejemplo, alinearnos con la nación en su plan, por ejemplo, del plan 111.000, que es un plan del Ministerio de Producción de la Nación, que es crear 100.000 programadores, 10.000 ingenieros y 1.000 analistas en sentido de lo que hablamos recién, generar el recurso del conocimiento. A partir de ahí, estarían dados a través de los programas la posibilidad de generar todas estas acciones que se realizan en materia de innovación, de emprendimiento, de incubadora, de empresas, un lugar que las nuclee y que las optimice. Y eso, sin duda, que es lo que denominamos un parque tecnológico en donde se pueden establecer las nuevas empresas. Aquellas iniciativas que no tienen los recursos tengan un lugar en donde se pueden acelerar o apoyar por parte del Estado, de la institución del parque tecnológico para acelerar sus ideas y, de última, para poder tener ese primer empujón. Pero lugares en común donde va a haber, por ejemplo, capacitaciones. Bueno, se empieza a generar ese ecosistema, pero centrado y mucho más optimizado si estamos trabajando juntos. Es decir, hace unos meses Nación definió Río Cuarto como un proyecto oficial del Ministerio de Producción en el desarrollo del parque tecnológico del Gran Río Cuarto. En ese sentido, puso a disposición un asesor, que es quien también ha desarrollado el parque tecnológico de Mendoza, que ya está en funcionamiento. Es decir, que Nación ha puesto el ojo en cómo estamos trabajando y hace unos meses estamos avanzando en las distintas etapas que tiene el proyecto. Es decir, uno prepara un proyecto que está listo o está capacitado para conseguir el financiamiento. Son financiamientos muy beneficiosos para poder desarrollarlos, que vienen de manos de bancos internacionales, con apoyo del Estado. Entonces, es muy importante ya formar parte en forma oficial de un proyecto de Nación, como Mesa Sectorial del Gran Río Cuarto. Y estamos en la etapa de la definición de la ubicación geográfica del parque. Y bueno, tenemos varias opciones que seguramente van a ser materia de discusión en este evento también, ¿no? Excelentes noticias, entonces, para el Gran Río Cuarto. Y específicamente hablando de Río Cuarto, teniendo en cuenta que, bueno, vos sos funcionario de la municipalidad, ¿cómo se ha desarrollado esta transformación tecnológica internamente al municipio, teniendo en cuenta que se han implementado nuevas tecnologías en la gestión, por ejemplo, en el portal de transparencia? Bueno, vos me podés mencionar algunos ejemplos. Sí, nosotros, digamos, teníamos claro que, y como debe pasar en muchos municipios de los últimos años, muchas veces los sectores de tecnología están vinculados a las áreas económicas, porque normalmente los primeros sistemas tenían que ver con la recaudación, pero está claro que desde hace unos años los sistemas y la tecnología y las comunicaciones atraviesan a todas las áreas de un municipio. Todos los programas, todos los proyectos tienen su pata tecnológica. Entonces, la decisión creo que fue muy interesante de formar una nueva Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización y esa Subsecretaría de Tecnología de la Información, que soy el subsecretario, estar dentro de ese ámbito, porque creo que todos los programas que tienen que ver con tecnología y con gobierno abierto tienen que formar parte de una participación ciudadana y de las instituciones. Es decir, creo que el mejor proyecto es cuando todos los actores que van a involucrarse en él forman parte de la definición del desarrollo y por eso estos programas de presupuesto participativo como parte de la Secretaría, pero de un montón de acciones que van a surgir de la iniciativa de los ciudadanos, de las instituciones y lo vamos a articular en lo que llamamos una mesa, un laboratorio de ideas para que a partir de ahí se desarrollen en proyectos. Y por supuesto que la tecnología va a ser la herramienta que va a facilitar estos proyectos. Siempre hablo yo de la tecnología no como fin, sino como un medio para llegar. Es decir, la idea de solamente adquirir tecnología para adquirirla porque está de moda, porque es lo que usas en otro lado, no tiene sentido, sino que como herramienta para facilitar o para favorecer o para centralizar la información de un municipio, para hacerla más ágil para el ciudadano, creo que ese es el objetivo. Por eso formamos parte de esa Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización, que es la participación. Nosotros tenemos que tener la capacidad con nuestras herramientas de llevarlas a cabo. Es notable cómo se ha activado la participación ciudadana a partir de estas iniciativas. ¿Cuál es la respuesta que reciben del público, de los ciudadanos, a partir de estos procesos de interacción, digamos, que se desarrollan? Y yo siempre digo que siempre cuando las ideas vienen de muchas más personas que están pensando, siempre van a ser enriquecedoras. Puede haber ideas con algunas cuestiones que no son viables, otras que sí, pero siempre de esas primeras etapas donde se van tirando las ideas surgen los ejes principales de una idea mayor y sobre eso trabajamos con algún tipo de metodologías para ir ordenándolas, viendo viabilidades, viendo la posibilidad de llevarlas a un presupuesto y bueno, después cuando van apareciendo los fondos, ya sean del municipio o a través de estos programas que vienen de nación o provincia, poder llevarlas a cabo siempre es mucho mejor porque también hay un sentido de pertenencia de quienes propusieron o participaron en ese desarrollo. Así que por todos lados que uno lo vea es positiva la participación. Gracias por haber venido y te deseamos muchos éxitos en las iniciativas y en los proyectos que se vienen. Bueno, muchas gracias. De esta manera entonces pasaba Nicolás Llamosas por la entrevista de Universidad Informa. Gracias. 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 Gracias.